Ponemos a su elevada consideración para su estudio y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, artículo único. Se reforma el artículo 39, numeral 2 y numeral 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas para resultar en la siguiente redacción. Artículo 39, numeral 1, queda en sus términos. Número 2, corresponde a la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno la integración de las comisiones, tomando en cuenta la pluralidad, la paridad de género y el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. Número 3, al proponer la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política señalará en quiénes recaerá la responsabilidad de fungir como presidente y como secretario, al hacerlo, tomará en cuenta los antecedentes y la experiencia de los diputados y procurará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a las diversas formas de agrupación por afiliación partidista, de tal suerte que en lo conducente se refleje la paridad de género, la proporción que representan en el Pleno.